www.youtube.com 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 Hola mi gente! Como andamos? Aquí nos saludamos desde la ciudad de Yuma, Arizona Haciendo un recorrido de lo que vienen siendo las calles de aquí de esta bonita ciudad que viene siendo Yuma, Arizona Vamos a los chiquitos a ver este recorrido ¡Ánimo! Los chiquitos 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 Vendiendo Yo me estoy solo Aquí estoy Continuamos La derecha En la derecha No estoy bien haciendo ya la sombrilla de él No estoy bien No estoy bien No estoy bien ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.